Hola, mi nombre es María José Navia, soy la autora del libro de cuentos Lugar y los invito al club de lectura que se va a realizar en torno a esta hora. Se trata de 12 cuentos protagonizados por mujeres, todos de historias mínimas que exploran las vías privadas de los personajes. Ojalá que les gusten. ¡Nos vemos en el club de lectura!